Se cayó alguien en la torre, alguien va a dar la misión, güey. Se mató, se mató, ¿eh? ¿Será esto, compañero, güey? Sí, güey. Abrete. Hay que ir a matarlo, güey. Vale, güey. Pero debe haber más equipo, eh. Yo creo que uno en la torre, ¿no? Yo he visto que fuera uno en la torre, pero creo que se venían hasta acá entonces, güey. Envist disagree. Vale, duele. H feeder según los vayó. Ahí viene una moto. Voy a ir a cambiar las cosas Vamos a caerle Está ahí adentro Está ahí adentro Está ahí adentro Está ahí adentro Está craqueado No dejo Está tumbado Está tumbado Casi muerto No mames Yo no sé cómo nos murió Ojo Porque nos puede disparar El de atrás Está ahí arriba El otro Pero alguien más me disparó ¿Te has aventado? Sí, ya lo vi acá Pero es que se ve una Trabaja guarda Ya están los dos levantados No te acerques para aquel lado Porque se van a curridos Con la barda Deben estar atrás Deben estar atrás de esta madre Una caja atrás Contigo Va saliendo Pero con la misita Está parando Está aquí en la cajita Pero acá adelante Hay otro güey Ya lo crequé Aquí adelante Pero atrás tenemos uno Ahí va corriendo Está aquí güey Ojo porque se va a sumar Con el sniper Voy a ver si no nos llega Por atrás Su compañero Se metió a la cajita Cuidado Está cayendo atrás de ti Está cayendo atrás de ti Está cayendo atrás de ti Güey Está disparando un sniper De hecho Bájate 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 Necesito placas Voy Voy a comprar Ah no 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 Tengo una caja de placas Sí tíramelas Tíramelas Antes de que agarra La caja de placas Las placas No importa Ya ve si agarra esto De la derecha Yo creo no O aquí enfrente No me acaban de dar Por eso De la derecha No Ojo que nos cae su compañero Ese culo se va a quedar Allá arriba Güey Su compañero ya cayó Está cayendo Yo creo que con él Está cayendo Yo creo que con él Lo craqueé Lo craqueé Lo craqueé Acá Está hasta arriba Ha batido una Wey Ha batido una ¿Pero dónde está el otro? Ha batido No Uh wey ahí viene el gas Muévete para allá delante Tenemos a alguien a la derecha ¿Por qué no los tenemos que dejar que vengan? Aquí están Está ahí adelante Espera Nosotros estamos esperando Con el knife Buena buena El otro viene por la derecha Lo puso a rematar El otro viene por acá por la derecha Es el último Ayúdame De allá vete por allá arriba Debe estar por ahí Está ahí atrás de la roca No, no, no Pushez, no, púshez No para acá Uh, buena wey Yo les mandaba A un árbol Pensando que era él Buena wey Mataste a los últimos dos también A ver Buena wey 3 kills Ya te inventas ir a perro